que el país tiene que cambiar. Si seguimos con lo mismo, vamos a tener los mismos resultados o peores. Si nosotros salimos un poco de Honduras y no hay necesidad de salir físicamente, yo le pido a los hondureños, métanse en internet, revisen cómo los chinos comunistas crearon la ciudad de Shenzhen hace 20, 25 años. Ellos dijeron, en este territorio, prácticamente no había nadie ahí, aquí vamos a instalar una ciudad, una ciudad industrial. Una actividad, por ejemplo, estas iPads o los famosos teléfonos iPhones, entran las partículas o los pedazos en avión, aterrizan y una fábrica está ahí para ensamblarlos. Solamente una fábrica, una industria, tiene 400 mil empleados. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Oiga bien, comunistas. Se dieron cuenta que kilómetros atravesando ahí el mar, perdón, está la ciudad que se llama Hong Kong, que era territorio chino, pero era administrado por los británicos. Entonces, los británicos llevaron las reglas del capitalismo, del libre comercio, y miraron cómo se desarrolló Hong Kong. Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a aprovechar que está cerca de Hong Kong. Y miren hoy, yo tengo un excompañero de colegio, del liceo militar, que vive en Shenzhen y administra una multinacional en Hong Kong. Ay, ¿cómo es que este hondureño fue a tener éxito allá? Fui a Singapur y me estaba recibiendo otro hondureño, Juan Fernando Falc Cepeda, Juan Roberto, perdón, y le digo, ¿cómo miras el tema de las zonas económicas especiales? Eso es este país, Singapur hace 50, 60 años estaba peor que Honduras. Corea, igual. ¿Y Corea cuántas zonas económicas especiales de desarrollo de empleo tiene? Seis. Eso atrajo los grandes capitales del mundo y se instalaron ahí. Y ahora esa gente tiene una gran cantidad de empleos, pero al mismo tiempo eso presiona para que vayan mejorando sus niveles de formación en sus trabajadores, de capacitación, los niveles educativos, van subiendo los estándares, y Singapur, que es más pequeño que Tegucigalpa. No me refiero con Mayagüel y Tegucigalpa. Tegucigalpa, país número uno para hacer negocios en el mundo. Porque las oportunidades las fueron abriendo, pero cambiaron las reglas. Pero aquí, ¿cuánto se tarda, por ejemplo, un trámite para abrir un negocio? Tiene que ir a la alcaldía, entre otras cosas. Tiene que pasar por diferentes oficinas del gobierno central. Por eso creamos nosotros el sistema de ventanilla única para las grandes inversiones. Pero estas zonas económicas especiales facilitan todavía más que se instalen estas industrias. Bueno, ¿y hay indicios de que la legislación aprobada por ustedes, las zonas económicas para el desarrollo y el empleo, están dando resultados o no hasta el momento? Cuando Honduras ha pasado por lo que pasó en 2009, no es fácil que cualquier inversionista venga por el nivel de inestabilidad política que es un parámetro que ellos tienen en sus carteras antes de venir. Démonos cuenta que ahorita cuando un inversionista dice yo quiero ir a poner mi planta, ¿a dónde la voy a poner? ¿Cuáles son los parámetros? Le echo un vistazo a todo el mundo. Entonces, claro que ese antecedente del 2009 nos complica. Pero también la legislación hondureña, en este momento, Renato, si usted también revisa en internet, está siendo estudiado en los centros financieros más importantes del mundo. Como me dijo don Carlos Slim cuando vino al inicio de este gobierno, mire, me dice el presidente, la legislación que ustedes están estructurando en unos cinco o seis años lo va a poner en la ventana del mundo para venir a invertir. Entonces, lleva su tiempo porque esto también, Renato, va a requerir de tratados con países económicamente fuertes que también garanticen ese tipo de inversiones. se está avanzando, se está trabajando, hay gente que está viniendo a visitar, a revisar cómo va la legislación y qué oportunidades son las que visualizan el país. De hecho, la principal ventaja que nosotros tenemos es la cercanía a un mercado tan grande como Estados Unidos. Es que ya tenemos una aduana de Estados Unidos aquí, en Puerto Cortés y que si se potencia Puerto Castilla podríamos extenderla ahí. Y ya todos los productos que entran a esta aduana de Estados Unidos en territorio hondureño ya van directamente a los anaqueles de las tiendas o a las bodegas allá. ¿Tuvo la oportunidad de reunirse usted con la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo la semana pasada en Honduras? Sí. Perdón. Bueno, sí tuvimos la oportunidad. No tenía que decirlo, pero tuvimos la oportunidad. ¿Cuál es la duda de decirlo o no? No, porque yo creo que fue una reunión privada. Una reunión privada no tengo nada que esconder de la plática, más es porque también a ellos les interesaba nada más conocer cómo estaban las cosas. Yo le voy a decir una cosa, Renato. Honduras tiene la gran oportunidad después de las elecciones de redefinir la ruta financiera del país. Tenemos cuadrado cómo y eso va a traer muchas características de competitividad para el país. He escuchado con mucha atención lo que me ha dicho el presidencial del Partido Nacional. Honduras después de las elecciones tiene la posibilidad de redireccionar la situación compleja financiera del actual momento. Sabemos cómo me dice y esa es la gran pregunta que yo me hago y que yo sé que se hace en todos los hondureños. ¿Cómo vamos a enfrentar este problema del déficit fiscal que tenemos actualmente? Sumado a lo que hay que pagar a corto plazo de la deuda pública interna y de los compromisos que ya tenemos con la deuda externa. ¿Cómo vamos a enfrentar? Es que cualquier sociedad consciente debería estar preocupada, preocupadísima. ¿Cómo vamos a enfrentar ese tremendo déficit fiscal? Los compromisos que tenemos a nivel de gobierno para pagar en cuanto a deuda pública interna y externa sin hacer ajustes fiscales y él me dice tenemos cómo vamos a cuadrar las cuentas para redireccionar el problema financiero que hay en el país. ¿Cómo? Mire, número uno, usted tiene que promover más la inversión para que le genere más ingresos. El tema de la seguridad es vital en eso. Gastos en seguridad no pueden haber más porque ya está la tasa de seguridad. Entonces, toda esta reestructuración del sistema de justicia ya prácticamente se dio a nivel del cambio de la legislación y de los actores. Y si usted se fija ahora, hasta el fiscal general nuevo y el fiscal adjunto pasaron por pruebas de confianza. Cualquiera puede decir y eso qué relevante es para un inversionista muy relevante, muy relevante porque eso da seguridad. Ahora bien, el tema de la policía militar de orden público es otro elemento que le genera mucha confianza a la gente, no solo en Honduras sino a los inversionistas. Entonces, usted en materia de seguridad no tiene por qué seguir gastando y así tiene la tasa de seguridad. El otro elemento de ahorro importante es el cambio del modelo de inversión en la infraestructura. En vez de que el Estado trate de recoger dinero para construir un puente o una carretera, usted tiene que hablar con los privados, invierten ellos, ponen el financiamiento, construyen o reparan y le dan mantenimiento y el Estado paga hasta que se termina la obra. Esas son alianzas público-privadas y viene el otro concepto, alianza público-comunitaria. Por ejemplo, en una zona donde una aldea, los habitantes de una aldea son los dueños de un territorio alrededor de una represa, ellos se convierten en socios de la represa. El esquema para resolver el tema del déficit que es más del 50% del déficit de la República es el problema de la ENE. Los tres fideicomisos una vez ya estructurados van a resolver el 50% del déficit nacional. ¿Cuánto nos costó convencer al sindicato que participara? Tres años, hasta que fueron a ver a Colombia. Los sindicalistas allá son socios también, Renato. Socios y trabajadores. Entonces, todo lo que es la infraestructura vial del país tiene que irse por la ruta de las alianzas público-privadas. Y como me decía un transportista cuando hablábamos del canal seco, me dice, mire Juan Orlando, a mí me interesa que la carretera tenga un contratista que le dé mantenimiento permanente porque cada bache en el que caigo una de las bombas que llevan esas llantas cuesta casi 5 mil empiras. Y el sistema de básculas en cada carretera tiene que estar ahí porque es parte del mantenimiento y eso es parte de poner orden. Entonces, usted tiene que mover, cambiar del dinero que se necesita para invertir en infraestructura que no lo ponga el Estado sino que lo ponga el privado. Otro tema, usted no tiene por qué cargar con esa enorme cantidad de gasto corriente. Cuando usted lo mira como inversión, por ejemplo, 5 mil millones de lempiras de gasto corriente, que usted puede moverlo a invertirlo como un capital complementario a todos los que están invirtiendo en el agro simplemente para producir granos básicos, huevo, carne, leche, que es algo que deberíamos de estar consumiendo nosotros y no importando, usted cambia dramáticamente el modelo de economía del país. ¿Y entonces por qué gastan tanto en cosas que no son productivas? En este momento revisar lo que ocurrió durante el 2009, pagar la enorme deuda que se dejó, luego revisar en qué rubro se podían hacer esas revisiones porque cada año se ha venido bajando el gasto pero no lo suficiente. Ahora que usted tira una corrida de mediano y largo plazo porque tiene que ver cómo resuelven prestaciones y otras cosas y cómo estos empleados se mueven hacia el sector privado porque no lo puede dejar en la calle. Hay un modelo ya estructurado para eso pero requiere de la confianza de los multilaterales que también están interesados. Ahora yo creo que es fundamental y es importante realizarse autocríticas en estos tres años pese a los problemas que hubo también en los gobiernos pasados los analistas económicos cuestionan que ha habido mucho y exceso de gasto parece que los políticos no se dan cuenta que están gastando exageradamente en un país con poco potencial para recaudar. Yo no sé si vendrán inversionistas ojalá que vengan que generen empleo ojalá que los nuestros también inviertan y creen riqueza ojalá que el próximo año cualquiera que esté en la presidencia sea capaz de crear condiciones para atraer inversión extranjera y para atraer a los nacionales también a invertir pero sin desconocer que la historia demuestra que ustedes han tenido un comportamiento excesivo con el gasto. Mire Renato yo no le voy a hablar mucho por el ejecutivo no le voy a hablar por lo que nosotros hemos hecho y por lo que creo que se debe hacer para que viniera el primer dólar a este país en este gobierno pasó año y medio año y medio aquí estábamos desconectados del mundo y después de que el partido nacional le entregó al gobierno anterior con 3.500 millones para la reducción de la pobreza prácticamente con cero deuda y nos entregan el país más endeudado que nunca otra vez en menos de cuatro años y que también el resto de los entes financieros estuvieran ausentes del país por año y medio eso no fue fácil ahora en qué se ha aumentado en atender a casi 400.000 familias con el bono 10.000 en el tema de la tasa de seguridad entonces yo le voy por ahí mucha gente me critica a mí porque yo he venido impulsando el tema del bono 10.000 urbano y el rural y qué es lo que pasa cuando una madre se levanta en la mañana y no tiene que darle de comer a sus hijos y dónde está la solidaridad del Estado que gana Renato que gana Juan Orlando y los amigos que están aquí que no reciben el bono 10.000 que ganamos todos cuando esa madre recibe el bono 10.000 que esa madre no entre en el narcomenudeo que esa madre por instinto materno usa ese dinero para alimentar bien a su familia y no garantiza que va a la escuela aquí hay tres componentes que nos tienen ahora con casi cero pérdida de clases al año que es la ley fundamental de educación el aparato del ejecutivo haciendo presión para que exista clase y también la madre de familia que no permite que le cierren el aula al niño cuando llegue ese niño a la escuela tiene la merienda escolar come bien también en su casa pero va a pasar kinder escuela colegio cuando tenga 18 años ese niño va a estar bien alimentado educado pero tenemos que seguir con la reforma educativa y en estas elecciones voy a aprovechar para decirlo aquí hay dos caminos hay un camino que es el del libre que ya dijo que va a derogar toda esta reforma educativa porque los dirigentes magisteriales están de diputados ahí en libre y nosotros que vamos por implementar toda esta reforma que hemos hecho hasta que madure hasta que logre dar sus frutos es un tema de mediano y largo plazo y sobre eso voy a hablarles después de la pausa por qué por qué se les encaramó libre a los liberales y los nacionalistas pero aquí hay dos temas solo para después para que la gente esté pensando si la dirigencia magisterial que está en libre vuelve a tomar las riendas de la educación de Honduras los niños otra vez van a la calle porque para ellos es normal andar en huelgas andar afuera y resolver sus problemas echándole llave a la escuela y el niño cuando llega a la escuela está cerrado y se va y cae en manos de la delincuencia esos son los dos caminos que hay aquí pero sí o no que hemos logrado que las aulas estén abiertas sí o no que hemos logrado que la madre de familia está de cerca de la escuela con el bono de 2000 ahora lo que viene es incentivar y pagar a tiempo al maestro y tener un sistema en el que el maestro sienta esa motivación sienta otra vez esa dignidad de ser docente y en esa parte hay que trabajar fuerte vamos a entrar vamos a entrar a la parte política en los siguientes 15 minutos porque también quiero abordar hoy el tema salud quiero abordar el tema del consejo de la judicatura quiero abordar el tema de la fiscalía general y adjunta quiero abordar también el tema del calendario del tribunal supremo electoral con todo su equipo de escaneo para que las elecciones del 24 de noviembre sean de manera transparente ya escucho alguna gente protestar porque dice que hay tardanza del tribunal supremo en electoral en informar sobre la maquinaria a utilizar para la transmisión de resultados electorales pero la otra pregunta que le hacía al presidencial del partido nacional ¿por qué se les encaramó libre a los partidos tradicionales al bipartidismo en Honduras? ¿es capaz libre de mantenerse con esa intención de voto que tenía en el mes de marzo? Interesante las preguntas que le voy a formular al presidenciable del partido nacional después de la pausa comercial nacional 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 Gracias por ver el video.